Te quería preguntar, cuando sales de Televisa, como ya hablamos, ¿tuviste consecuencias por ello? Porque yo todavía me acuerdo que cuando recién empecé, todavía me tocó escuchar de, hay vetos, si vas aquí no puedes ir allá. A ver, te voy a platicar. Era como una guerra, la cosa más increíble. Hoy lo veo y me da hasta risa, ¿no? Pero en el momento en que me voy a Televisión Azteca y armamos el medio del espectáculo, lo primero que hizo Televisa fue hablar con los directores o presidentes de las compañías de disco para prohibirles que nos dieran información, ¿ok? A los dos años de que yo salgo conventaneando, sí, a los dos años exactamente, se literalmente compran a la productora, que era Carmen Armendariz, a todo el equipo de producción y a Juan José Origel. Y me quedo sola un día, un buen día, sola, como me estás viendo ahorita, con dos personas en la oficina. Se llevan a todo el equipo. A todo el equipo. Le pagaron, vete tú a saber cuánto para que se regresaran, ¿ok? Ok. En ese momento que ya trabajaba conmigo, mi hoy productora, Yari González, ya trabajaba conmigo en ese tiempo, me ayuda a organizar de ahorita, de ahorita para ahorita, porque teníamos que salir al aire, ¿sí? No es de, oye, me voy en una semana, me voy en un mes. No, 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 ya mañana no vengo, así como te lo estoy diciendo. Qué fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. En ese momento, un equipo de producción que hacía un programa con Garralda, llegó conmigo y me dijo, aquí estamos, te ayudamos en lo que tú puedes, en lo que quieras. Y salimos al aire. Y en una semana, armé otra vez a todo el equipo de reporteros, de redactores, de editores, de escritores, para que saliera ventaneando. Y no solo eso, sino de pronto se libra una orden de aprehensión en contra mía. ¿Qué? Porque utilizaba imágenes que lo permitía en ese tiempo la ley, como hasta hoy, para poder hacer una crítica. Tú utilizabas material de Televisa. Cuarenta, te estoy hablando de treinta segundos. Para informar, para hacer una referencia visual. Sí, lo que fuera, una crítica. Ok. Porque me dediqué a eso en ese momento. Ok. De que actuaba más, te voy a poner un ejemplo X, de Lucía Méndez en la telenovela, pasábamos el fragmento de treinta y cinco segundos de que Lucía Méndez estaba mal iluminada o que la escenografía era de cartón. Ok. Y eso enojó a Televisa, ok. Wow, Pati. Y un buen día, termina ventaneando y me llama el director jurídico, en ese tiempo Nacho Morales, y me dice, Pati, hay un problema. Le digo, ¿qué problema? Yo así me entero de que estaba demandada por Televisa. Me habla, llego a su oficina y me dice, Pati, te tenemos que sacar a escondidas porque afuera de la televisora te están esperando para meterte a la cárcel. Y dije, ¿qué qué? Hay una demanda de Televisa y no vas a salir de tu casa hasta que esté el amparo. Yo salí literalmente encajuelada. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cajuela? En lo que llegué a mi casa. ¿Una media hora? Más o menos. No te lo creo. Un poquito más porque todavía no estaba el segundo piso. No te lo creo. Entonces, llegué a mi casa. Pues imagínate. Sí. O sea, era algo como inaudito. Una película. Estás haciendo una película. Exacto. Y entonces, al día siguiente, yo no me muevo de mi casa y de repente oigo helicópteros. No es cierto. Y oigo, el caso es que a eso de las que serían nueve de la mañana, nueve y media. Del día siguiente. Del día siguiente. Me habla Ricardo Salinas y me dice, no sales de tu casa. Estamos tramitando el amparo. Ni se te ocurra. Prende la televisión y vas a ver lo que está ocurriendo. Entonces, yo prendo la tele, azteca, y veo como afuera del fraccionamiento patrullas, motocicletas, coches, periodistas, esperando que yo saliera porque me iban a apresar. No lo puedo creer. ¿Y cuánto tiempo estuviste en tu casa? Un día. Ese día. O sea, ¿durmiste? Dormí en mi casa. Amanecí con la noticia de que estaban afuera. Helicópteros. Helicópteros y bla, 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 bla. Y entonces, pues yo, tratando de estar lo más tranquila posible, tratando de entender qué era lo que había sucedido para que llevara Televisa a ese grado o esta situación. Rápidamente, a eso de las 5, 4 de la tarde, llegan los abogados del día siguiente y me dice, ya está aquí el amparo. Para esto, estábamos trabajando en Ventaneando con una promoción fuera de serie que se llamaba Ventaneando Millonario. Y entonces, pues esa noche llega cerca de mi casa un helicóptero para que yo me pudiera salir de mi casa en helicóptero y llegar en helicóptero a la televisora para transmitir el programa. ¿Te lo mandó a Azteca? Sí, claro. ¿Y dónde aterrizo el helicóptero? Donde el fraccionamiento donde vivimos estaba ampliando una parte y había posibilidad de que bajara ahí el helicóptero. ¿Había un terreno? Un terreno. No te lo creo. ¿Como James Bond? Ándale, igualito. ¡Patty Bond! Y entonces, pues a eso de las cinco de la tarde, me subo al helicóptero. Ya cuando sales y ya no están las patrullas de Televisa. No, yo salí por otro lado. Pues sí, escondidas sin cumbum. Sí, 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 yo salí, como bien dices. Patty Bond. Me subo al helicóptero, llegamos a Azteca y llego directamente a la oficina de Salinas para que me explicaran qué diablos estaba pasando y por qué el asunto. El asunto, en realidad, era que Azteca se estaba quedando con el 40% del público y de los anunciantes. Entonces, cuando llego yo ahí, pues imagínate cómo estaban los ejecutivos de la empresa, pues obviamente manejando todo lo que podían de contactos para que no me llevaran presa. Pero ya con el amparo, pues yo ya corría menos riesgo, ¿ok? Pero no es nada más que ya se resolvía al día siguiente con un amparo. Los amparos tienen caducidad y te los otorgan en lo que se resuelve una situación. Durante esos dos años, en varias ocasiones, simplemente yo recibía una información, te tienes que esconder varios días. Entonces, yo salía, me dejaban en mi casa y de ahí me desaparecía con mi marido en algún sitio en lo que estaba el siguiente amparo. Visité juzgados, visité procuradores, visité n cantidad de gente y se resolvió más o menos en tres años. Tan es así que la ley de derecho de autor en relación a la crestomatía ocupó las primeras planas de todos los periódicos, porque si se caía esa ley, iba a impedir que cualquier persona... Utilizara... Hablara, no, fíjate nada más, ni siquiera pudiera criticar o comentar sobre un libro. ¿Y utilizaron tu caso para esta ley? Sí, sí, y le pusieron Lecha Poi. Lecha Poi Bon. Sí.